Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Aventura Island 4 de la NES. Y tenemos la tabla de surf. Y a tinita linda, chao tinita. No tengo ni idea de para dónde voy a ir. Creo que tengo una pequeña, pero no estoy seguro. Dice que para atrás. Debería ser para acá abajo, ¿no? Porque para atrás de la casa no puedo. O sí, no sé. Tina, tengo mis dudas. ¿Tenemos algo detrás de la casa? No. Ok, debería ser abajo. Creo que es donde yo estoy pensando. Baja, gordito. Gracias. Creo que es para acá. Está el diamante ese. Quítese. Creo que este es el último. Después viene mi archienemigo. Todos se sorprenden a ver quién es. El boss final de este juego. Ok, creo que es por allá arriba. El problema es que soy incapaz de subir. Cuervito, por favor, compórtate un poquito. Topetero. Topetín, topetán. Oh. Oye, aquí me puede llenar fruta, pero... Sin grotones. Días. Oh, llegamos al cielo. Oye, y con una nuera ahí ya también. Sonic, ¿eres tú? Era Sonic ese señor. Ok, yo voy a apagar eso solo porque... Ver si me da algo. Porque me dijeron una reviolada. Bastante importante. Pero de golpe, así. Sin... Sin aviso. ¿Cangreo Sonic? Era un caracol. Oye, ¿qué era eso que estaba girando? Ok, aquí hay un salto bastante... De fe. Oye, y el salto de fe. ¿Dónde carajo caíba? Ok. Pues los saltos no se dan. Oye, y se rompe la nuva, en serio. Quiero ver qué hay ahí. Ok, llegué. Espero que haya algo. Oye, pero el hombre va... Toretto. Turbo. El caracol. Es real. Nubecita, por favor. Compórtate como tus hermanas y no jodas. Ya, pero no sueltes nada de ese caracol. Más tacaño. Oye, cuervo. ¿Tienes algo para mí? Ok, ¿cómo carajo? Me explica por qué ese cuervo está ahí. Yo no puedo llegar. Oh, nubecita. Esponjosita. ¿Qué hay aquí? ¿Quién vive? Oh, mira el poder de la D. Trata de correr contra mí. Gáname. Y... Todo estará correcto. Listo. Asumo que voy a necesitar esto para avanzar. ¡Ah! Eres un lento, zorrito. Solo corres en flores. No vaya a pelar. El poder del turbo. Tengo el poder del PJD. No sé qué significa. Pero lo tengo. Asumo que lo necesitaré aquí abajo. Oye, había una estrella ahí. Quería irme para atrás. Para ver qué había. Un carajo, por lo que veo. Un bechonga. Pasa para acá. No había mucho que hacer, así que... Ajúrez por la parte del surfer. Ok. Saca la... Tabliña. Y vámonos. ¡Ah! ¡Ah! Tontos. Soy intocable. Oye, lo peleo. ¿Puedo pegar? ¡Toy! ¡Cangrejito! Y hay algo ahí. ¡Ah! Eh... ¿Qué tal si entramos sin morir? A otro pase. Puedo pasar. Gracias. Caballero. Pero bueno. Pasar medio muerto no me convence mucho. Quita la tabla, por favor. En las nubes no funciona. No está hecha para eso. Dame frutita. Me voy a morir. Lo veo venir. ¡Ah! Caí en un desierto. ¿Cómo que caí en un desierto? Chasco de nube. Dame en paz. Oye, no. Hay una... Plataforma ahí. Pero como que no... Como que no. Ok. Estamos en un desierto otra vez. ¿Qué hay para acá? ¡Eh! Te estoy viendo. Méndigo bichejo. Oye, ¿la snowboard funciona en arena? No sé. Yo por si acaso. Pues no. Las ganas. Me quedé pegado ahí. Esto era para mi amigo el Triceratops. Que no sé. Debería entrármelo ahora, ¿no? Estoy a punto de morir. Y no quiero, mamá. Hay un tornado ahí. Tornado. Tornadín. Señor. Lo veo con ganas de morderme. Ok. Necesito echarle un chorrito de agua a esta. Un poquito, por favor. Gracias. Para que no me maten. Ok. No sé hacia dónde voy, pero yo voy. Lo único que sé. Oye, esa muro suelta vida, por favor. Estoy harto del sonido ese. Cactus. Cactus. Scorpicon a aterrorizar. ¿Por aquí qué hay? Un tornado. O de oro, por lo que veo. Ok. Ok. Esto es para cargar el bloque. Que no sé para qué necesito yo ese bloque. Buena pregunta. Ni idea. Oye, Zamorín. Quieto. Más bloques. Oye, ratón. ¿Qué es lo que es el ratón? Ratón, por favor. ¿Quieres dejar de robarme? ¿Me va a llevar? ¿No? ¿Ratóncito? Esto está morir. Ahora voy a salir, ¿cierto? Queda ya con el soñito de muerte. Resolación. Ok. Tenemos a ratón, sí. Ah, con uno bastaba. Yo aquí iba haciéndome de película. Scorpicon te veo. Y te vi mucho. Te vi venir. Igualito me lo comí. Ah, ya se lo estoy. De la pirámide. Oye, pero. Dos Zamorines. Muérete, dame comida. Y aquí debería estar el otro tipo, ¿no? El otro señor. Esta es la siguiente zona. Antorcha. ¿Esto se encendería? De la que no. De ese adorno. Murcielaguin. Pedrolo. Un buh. Como el de Mario. ¿No? Este hombre va a su rollo. Sigue su camino, su destino y su muerte. Yo me voy por aquí entonces. Amigo, necesito poner esto acá. ¿Será que usted coopera y no me mata? Ah, que usted es inmortal. Es bueno saberlo, chau. Coyo, pero. Nada más salí y me comí una... Una bola de fuego. No me esperaba ese traje y cofinal. Caballero, por favor. Déjeme pasar. Gracias. Oye, pero es que me da en la frente. Me da nada más pasar. Sube. Sube. Uyuga. Entra, entra, anda. Que no creo en nadie. Que no llega tan lejos. Pensé que llegaba hasta ahí. Ok, asumo que esto es el... Esto no tiene buena pinta. Solo lo digo. Como llegó ahí, no, hombre. No, eso está dificilísimo. Bueno, paso. O sea, que me metí para acá de la T. Baja, su normal. ¿Quieres bajar? Fantasmita, no estás ahí. Dame esto. Ok, lo del bloque me perturba un poco. Porque no sé dónde lo tengo que poner aquí. ¿Será por aquí? No sé. Yo me tiro. Esta fantasmita me está tocando la moral. Ah, el fuego me da... Ok. Era bueno saberlo. Ok, apágate. Asumo que... Fantasma, en serio. Detente. Córtala. Oye, bestia. Este tipo no me va a dejar hacer nada. Te voy a perseguir toda la vida. Ok, yo me voy por aquí. Ya está. Porque este fantasma está como tocándome la moral. Señor, aléjese de mí y no me pellizque. Bueno, con ganas. Ok, hoyito. Fueguito. Más camino por allá. ¿Puedo subir? Me da que necesito un bloque. Uy, hay más fuego por aquí. Oye. ¿Y para qué me meto acá? Ok, tengo mis dudas al respecto de no sé qué carajo está pasando. ¿Puedo subir con el bloque? Ah, es cierto. Me acordé que habían caminos ocultos. Ok, algo falla aquí. ¿Qué es? Esto. Agarrote ahí, por favor. Gracias. Oye. O los fueguitos se mueven. Lo que faltaba. Dame esto. Gracias por la carnita. Porque el sonido me estresa. A ver si como salgo aquí. Si no activas la plantita como que no va a salir. Apágate ya, mita asquerosa. Ok, vámonos por aquí. Creo que por aquí nos va a hacer mucho, ¿cierto? Sin... No, verga. Bueno, bueno, pero bueno. Señor del fuego, por favor. Compórtese. Ok. Debería llevarme el bloque para acá. O esa es la idea. Que me proponen. Amigo, por favor. Bachaquese. Gracias. Un momento, chispidel. Y otra vez tú, vale, pero... ¿Quién te crees? Muérete. Uy, gracias. Vámonos por aquí. Oh, una casita. ¿Quién vive? Botón. Ay, este botón está como complicatrix. Pego la casa al techo. ¿Por qué? Salto mucho. ¿Hago el Merry Poppins? Puede que sea útil. Sí. Botón, que no sé para qué sirve. Pero sirve. Plantita. Que hay de este lado. Mucho fuego. Y unos huevazos, tal vez. Uy. Vamos a poner una carne. Casi muero. Increíble. Increíble. Ok, sigamos. Guarda la sombrilla, porque te dan un puñetazo. De repente. Y no lo vas a ver venir. Sube, 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 sube. Que ese es fastidioso. Lo odio. Ok. Señor Scorpio con pellizcador. Permiso. No confío en esa llamita. En esa tampoco. Oye, pero dejen soltar la fruta. Tírala para el abismo, por favor. No botes la comida. No asumo que es para acá atrás. No asumo. Es para acá atrás. Oye, se rompió. ¿Por qué te rompiste? Ábrete, plantita. Yo te revivo. Oye, yo te había revivido. Yo te vi vivir. Ok. Por acá. Esto es para tirarlo aquí. Taladillos otra vez. Escorpi con pellizcador. Que no me cae muy bien. Oye. Veo algo ahí que no me gusta. ¿Usted quiere? ¿Usted tiene un poder nuevo que me ha dado aquí? Sí. Ahora viene Castlevania parte 2. ¿Cierto? Versión esquelética. Señor, ¿se puede morir? O remorir. Porque ya está muerto. Entrégueme lo que me tenga que dar. Mi nuevo instrumento. Enhuevado. El boomerang. Ay, Dios mío. Espero que no sea tan malo como en los anteriores. Pues yo lo odiaba. Pero bueno. Creo que lo necesito para apretar los botones, ¿no? Creo que es para eso. Y bueno, vamos a parar por acá. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like. Compartir el video. Y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego.